412, 412, necesitamos ayuda. Acudan a Maryland Drive. 412, 412, necesitamos ayuda. 412, necesitamos ayuda. 512, necesitamos ayuda. ¡Deprisa, vamos! Bueno, lo hemos conseguido, señor. Sí, lo hemos conseguido. Está usted muy mojado. Sí, lo estamos. Señor, en ese partido del domingo pueden surgir complicaciones. ¿Qué complicaciones? Verá, la semana pasada mataron a un apostador en Las Vegas. Al parecer admitía apuestas para el partido del domingo. Puede que tenga algo que ver o puede que no, pero están viniendo muchos apostadores para el partido. Los apostadores no van a ningún sitio por gusto de ver el partido, sargento. Eso no les interesa. Se reúnen solamente cuando tienen algún problema. Lo comprendo, señor. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el problema? Tenemos algunas pistas. Debe tratarse del rugby. ¡Vamos! 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 Hola, Lowell. Hola, Lowell. Hola, Sadi. Dinos, ¿en qué condiciones se encuentra la pierna de Big Welland? El médico dice que podrá jugar, que está mucho mejor. Hombre, Lowell, que estamos grabando. Vamos a tener que repetirlo todo. Cuando quieras. Oiga, tengo que tener esto en orden, ¿eh? Hola. ¿Qué está usted haciendo? No quiero mujeres en el campo mientras están entrenando. No me gusta. Hola, señora Macmillaga. Hola, señor Royce. Me alegro de verla. Gracias. ¿Tiene un cigarrito? No, no fumo. Yo tampoco. La señora Macmillaga ha venido a recoger el balón con los autógrafos. ¿El balón? Ah, sí. Se lo di a ese chico que siempre anda por ahí. ¡Wisser! ¡Wisser! Qué graciosos. ¿Pican? Solamente cuando perdemos. ¿Dónde está ese chico? ¡Eh! ¿Quién tiene el balón con los autógrafos? ¡Que lo busque todo el mundo! ¡Cuántos balones blancos tenemos! ¡Todo el mundo! ¡A buscar ese balón blanco! Oiga, ¿no es ese que hay ahí? Sí, es ese. Bueno... Oye Lowell, si no te molesta, esto es para retransmitirlo. Perdona, pero... Vaya. Vaya. Bueno. Vamos a empezar de nuevo. Veo que lo ha encontrado. Sí, al padre Monahan y a los chicos les va a encantar. Oiga, señor Royce. Enseguida vuelvo. Eres estupendo Lowell. ¡Eres estupendo! ¿Ha pensado ya en...? La respuesta es no. Soy propietario de un equipo de rugby y no la beneficencia municipal. Lo necesito de verdad, señor. Como entrenador sabes contar muchos cuentos. La última vez la transmisión y la vez anterior tu abuela. No hay ningún cuento esta vez, señor Royce. Y tampoco hay préstamo. Un momento, por favor, quizá yo... Solamente tardaré un minuto. No podemos hablar luego de ellos. ¿Qué es esto, la tortura china del agua? No es que no, ¿entendido? Tienes un cigarrillo. Sí, señor. Aquí tiene. Aquí tiene. ¿No sabes que me he quitado de fumar? Pobre hombre. Yo soy el pobre hombre. Todo el mundo me pide dinero. Lowell, Timber, Big Wellam, Sandy King... ¿Que soy una fuente de dinero? Hasta luego, señor Royce. Gracias de nuevo. ¡Mac! Ya se habrá dado cuenta de que no soy uno de los jugadores. Por eso me lancé sobre usted. No quería que se fuera del campo sin mi autógrafo. Usted es Billy Benton. Veo que me conoce. ¿Y quién no? Pues yo no la conozco a usted. Sally McMillan. Casada. Metí la pata. No se preocupe. Firme aquí. ¿Para quién es? Para los chicos de la escuela del padre Monajal. ¿El padre Joe? Con mucho gusto. Yo estuve con él. Me crié en ese orfelinato. Es la única familia que he tenido. Oiga, ¿podría ir con usted cuando vaya a entregarlo? ¿Al orfelinato? Sí. Los chicos se van a volver locos al verle a usted. Pero tengo que recoger más firmas y volver a casa. Pues vaya, así me dará tiempo a entrenarme. Que tenga más éxito la próxima vez. Sí. ¿Por qué no vamos por la calle Sacramento? Puede que sea más rápido. Bien, señor. ¿Cuánto se tarda en llegar al orfelinato del padre Monajal? Unos veinte minutos en coche y tres iba andando. Iré andando. Hola, nena. Hola, cariño. Cometí la equivocación de traer el coche. El tráfico está imposible. Deberías hacer algo para arreglarlo, comisario. Sí, lo haré. Voy a vender el coche. Mac, este es Billy Benton. Hola. Hola. Se ofreció voluntario para venir. Estupendo. Tiene buenas piernas. Gracias. No hablas de ella. Sí, sobre todo la izquierda. Espera. Ahora. Reconozco que no soy bebedo. Lo siento. ¿Cómo se han conocido? Él me derribó. ¿Te derribó? No sabía que estaba casada. Y tampoco que era usted así de alto. Ten cuidado, Mac. Lo has hecho a propósito, lo sabía. ¿Quién yo? No te creo. Eso es lo que me gusta. Así se debe tomar todo. A veces me sorprenden pasándome de la raya, pero vale la pena pagar la multa. Si me dejara mi entrenador, brindaría con ustedes. Si puede comer, venga a cenar con nosotros hoy. Vamos, Adi. Lo último que puede interesarle un muchacho soltero es ir a cenar con un matrimonio viejo. ¿Cómo? Me refiero al marido. Se equivoca, comisario. La fama que me dan es para vender más entradas. De poder elegir, pasaría la noche con amigos. ¿Entonces venga hoy a cenar con nosotros? No, gracias. No puedo. Es que tengo una cita. Tráigala. Vengan los dos, ¿verdad, Sally? Claro que sí. Es que no es lo mismo, ¿saben? Vengan cuando quieran. Será un placer. ¿Has traído el balón? Sí, aquí lo tengo. Con las firmas. Significará mucho para el padre Monaham. Lo pondrá en la vitrina de trofeo. Yo creo que no. ¿Por qué no? Es para los chicos. Hay escrito algo. Después de una frase borrada pone, intenta matarme. Que nos vemos. ademêlenitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito Toför Popak ¡Vamos! Yo tendría que practicar un rato. Les veré luego, ¿eh? Enright, vaya usted a ver a Juelan. Yo quiero hablar con Sandy King. Si vas un poco más despacio, podré seguirte. A pesar de que no vas a actuar mucho esta temporada, parece que lo aceptas sonriendo, ¿no, Vic? Yo soy profesional. Si Billy ayuda al equipo, es lo que importa. Yo estoy a su lado. Pero si no vas a jugar, ¿no te resulta difícil adaptarte a las normas, acostarte temprano y, sobre todo, siendo un muchacho soltero? No mucho. Hay que mantenerse en forma. Bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Viguelan, por esta charla y por tus sinceros comentarios. Les habla Sandy King en otra entrevista con los halcones. Gracias, Sandy. Lo siento por ti. ¿Qué quieres decir? ¿Qué fracasará tu intento? ¿Te preocupa perder el trabajo? Señor King, quisiera hacerle unas preguntas... Jose Viguelan es un actor formidable. ¿Actor? Benton le quita el balón de las manos y el pan de la boca y él no hace más que alabarle. Usted firmó el balón a petición de mí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vengan rápidamente! ¡Ha ocurrido una desgracia! ¡Vengan! Mac, será mejor que me vaya. Sí, vete. Anda. Comisario. Se llamaba Willy White. Le llamábamos Wiser. Era lo que se dice un buen chico. ¿Cuál era su trabajo? Hay una especie de botones. Ya sabe. Hacía recado. Ve por esto. Ve al otro. Averigüe lo que pueda hacer cadena. Sí, señor. Parece un cuchillo de cocina. Seguramente sacado de uno de estos armarios. Tenga, llévelo a jefatura. Guárdeme estos papeles. ¿Algo nuevo? Sí, señor. Más huellas que en un submarino. ¿Quién había en el campo entrenando? Todos entran y salen continuamente. Van al teléfono a buscar toallas, al baño. No hay forma de controlarlos. Dígame, Lowball, ¿cómo descubrió el cadáver? Sí, va usted a ver. Venga. Yo venía por el túnel. Ese de ahí. Para salir a los vestuarios. Di la vuelta aquí. Pasé por delante sin darme cuenta de lo que veía. Hasta que de repente pensé. ¿Cordones de zapatos en la nevera? Entonces volví, abrí la puerta y cayó. No, es imposible que viera usted los cordones. Se interpone el mostrador. Dígame, ¿por qué abrió la puerta de la nevera? Bueno, quería tomar un refresco. A veces los dejan aquí. Y... También dejan mostaza y otras cosas. Y me las llevo a mi casa. Eso es todo, Lowball. De momento. El chico ha muerto. No hay nada tan desolador como un estadio vacío. Una gran caja con noventa mil asientos. Macmillan. ¿Por qué no puedo salir del campo? Tengo que entregar esta grabación. Espere un poco. Tengo que hablar con usted luego. Soy sospechoso. Todo el mundo es sospechoso. Usted ha estado en periodismo un par de años y sabe cómo trabajamos. Quédese por aquí. Está bien, Macmillan. ¿Puedo irme a casa o también soy sospechosa? ¿Lo has hecho tú? No. ¿Entonces puedes irte? No, no puedo. Me dejé el coche en el orfelinato. Espérame un momento y te llevo yo, ¿eh? De acuerdo. Así doy un paseo. Te espero en el aparcamiento. Hasta ahora. Me vendría bien un trago ya a usted. A mí también, pero ¿y el entrenamiento? Es que me adopta usted. ¿Adoptaste tú a Wiser? No, al revés. Él me adoptó a mí. Sí, creo que sí. ¿Qué sabes de él? Era buen chico. A mí me lo parecía. No sé gran cosa. A los chicos les atraen los jugadores. Iba a traerme los bocadillos, el agua mineral. Me hacía los recados. Conseguía un par de dólares diarios de propinas. ¿Qué mira usted? Hay manchas de sangre en tu camisa. ¿Le ha derribado alguien que pese 100 kilos? Pruébelo. Es su deber. Ya lo sé. Es mi deber. Me quedaré con ella. Billy, tengo... Adelante. Es de los nuestros. Creo. Tengo informes de los padres del chico. Son labradores. Yo quiero pagar los gastos del entierro. ¿Por qué? Porque me da lástima. No, porque él me apreciaba. Comisario. Roy se marchó hace una media hora, pero tenemos la moto del chico. Bien. Bueno, Billy. No salgas de la ciudad. Sí, eso. Esta es la motocicleta. Está nueva. Y es muy cara, sobre todo para un chico que gana dos dólares al día. Y ha rodado mucho para ser nueva. Mire los kilómetros. Pues no lo parece, ¿verdad? ¿Qué le parece esto? Bueno, que... Pudieran ser boletos de apuestas, pero... ¿Quién sabe? Yo sí lo sé. Que los examinen. Y de paso, que alguien se lleve la moto al laboratorio. ¿Cómo alguien? Yo mismo la llevaré. Gracias. Gracias. En vez de ir al laboratorio, irá a un hospital. Si fuera uno de los del saco... ¿Los del saco? Son los que reciben dinero de los corredores. ¿Corredores? Corredor es el que recoge el dinero de los apostantes. Puede que le mataran porque sabía algo. Por ejemplo, el resultado del partido... Cuatro días antes de que se juegue. ¿Dónde has dejado el coche? Allí enfrente. Yo no creo que Billy tenga nada que ver con esto. Sally, ¿no quieres pensar que Billy tenga nada que ver con esto? Es un buen chico, Mac. Lo sé de muy buena fuente. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Yo. Se reconocerá a las buenas personas en cuanto las veo y es un cumplido para ti. ¿Por qué un mensaje escrito y no una llamada telefónica? ¿Por qué mataron a Guiser? ¿Qué es lo que sabía? ¿Pregunto yo ahora? Adelante. ¿Vas a venir a casa a cenar? Depende de la contestación a otra pregunta mía. Te quiero. Esa no es la pregunta. Pero es la respuesta. Pimientos rellenos. ¿Qué? Es lo que tenemos para cenar esta noche. También, también me gusta. Ten cuidado. ¡Ah, señora McMillan! ¡Millan! ¡Millan! ¡Cuánto me alegro de ver! Salís y las mías. Se nos olvidaron las llaves. Se nos olvidaron a las dos. Menos mal que tenemos otra de reserva en la maceta. Sí, ya lo sé. La vi ayer. Tengo buenas noticias. Acabo de hablar con Al para que apueste por los halcones. No debes apostar con esos corredores. Al no está autorizado para admitir apuestas Maclec y todo eso. Pero es que con Al solo tenemos que dar seis puntos. Esta mañana temprano había que dar quince. Y es que han bajado las posibilidades. ¿Han bajado? Mildred, ¿no me dijiste que la apuesta iba a ser con Grace? ¿Una apuesta amistosa de dos dólares? Pero las condiciones de Al son más favorables. Y dos dólares son dos dólares. Ay, créeme. Lo de Grace hubiera sido mucho mejor. Dígame, señora McMillan. ¿No habrá utilizado usted ayer la llave y se la habrá dejado dentro? Sí, pudiera ser. ¿Lo hizo? Lo hice. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Por qué no entramos? No es mala idea. No sé por qué habrá variado la cotización. Puede que lo sepa, Macle. ¿No irá usted a decírselo? Es necesario. Si le dice usted al señor McMillan que cambia la cotización, se figurará que yo hago apuestas. Y eso es ilegal. Se lo diré sin mezclarte a ti. ¿Cómo? No te preocupes. No lo relacionará con las apuestas. ¿Apuesta que no? Hola, nena. Preparado a vuestro gusto. Espero que os agrade, mi Lord. Pruébalo. ¿Por qué? Debes estar tratando de envenenarme. No puede ser de otra manera con ese preámbulo que haces. Mac, tengo que decirte. ¿El qué? Pero si te lo digo, tienes que prometerme que cuando te lo haya dicho no me preguntarás como lo sé. Muy bien. ¿Cómo lo sabes? Así te lo pregunto antes. No puedo decirlo. No quiero hacer daño a una persona inocente que no es nada inocente. Brindaremos por esa persona. Arriba. Abajo. Al centro. Salud. ¿Te gusta? Delicioso. Me alegro. ¿Trato hecho? Sí. Sí, sí. Han bajado los puntos en las apuestas del rugby. Una bajada muy fuerte. ¿Cómo lo sabes? Quiero decir, ¿has sido en estas últimas dos horas? Sí. ¿Qué significa? ¿Esa pregunta está incluida en el trato? ¿Qué vas a hacer? Llamar a Al. Es corredor de apuestas. ¿Cómo sabes que Al sigue con las apuestas? En realidad no sigue. Pero de vez en cuando la gente le obliga. Al, soy Mac. Dime, ¿cómo van las apuestas para el partido? ¿De dónde viene el dinero? Bien, gracias Al. ¿De dónde viene el dinero? Según sus informes hay dos apuestas muy sospechosas. ¿Cuáles? Una de dos dólares. ¿Y la otra? De setenta y cinco mil dólares. ¿Y cuál es la que más te preocupa? Las dos. Pero la de setenta y cinco mil ha puesto nervioso a alguien. ¿Crees que ese alguien estará relacionado con el equipo? Exactamente. Y por eso ha bajado tanto la cotización. Oye, Mac, lo que no entiendo es por qué está tan mal que un jugador apueste por su propio equipo. Porque es ilegal. Y peor, si apuesta por el contrario. Pero bueno, ¿cómo vas a apostar por el equipo contrario? Quiero decir, ¿cómo se puede controlar el resultado? Oh, el entrenador, el propietario, el zaguero, por ejemplo. ¿Billy? Billy. Comisario, Wiser no tenía antecedentes penales, pero le habían puesto dos multas por aparcamiento indebido en las dos últimas semanas. Por otra parte, no molestaba a nadie. Alguien sí molestaba, y mucho. El departamento de tráfico dice que su moto solo estaba estacionada detrás de estas tiendas. ¿Usted opina que trabajaba para alguno de estos comerciantes? Ajá. Y la pregunta es, ¿cuál de esas tiendas es una... Aquí hay una cafetería que tiene un pastrani estupendo, embutidos excelentes y quesos sensacionales. Ya ha desayunado. Sí, yo también. Comisario, si hay algo preparado es porque alguien quiere o necesita dinero. Si lo que oyó su mujer en el campo es cierto, tenemos a Harlan Royce, Timber, Lowell, Sandy King, Bill Whelan... ¿Por qué Bill Whelan? Porque es el que estaba en el puesto de Bill. Ah, ya. Mire, ahí está la cafetería donde tienen el pastrani y los embutidos tan excelentes. Y los quesos sensacionales. Y además hay una tienda de sellos, una pajarería, una peluquería y una tienda de ropa interior de señor. ¿Nunca ha estado ahí? ¿En la tienda de ropa interior de señora, no señor? No, en la peluquería. Tampoco. Encárguese de ella. Señor, si yo entro ahí para conseguir informes y levantar sospechas, tendría que cortarme el pelo. Y no necesito hacerlo. Si me permite el atrevimiento, usted sí que... No, no, Sally se divorciaría de mí. ¿Por qué? Siempre me lo corta ella. Y yo siempre voy a la peluquería de Víctor. ¿Qué va a pensar Víctor si me presento allí dentro de poco con un corte de pelo diferente? No quiero hacerle ese feo a mi amigo Víctor. Sí, eso lo compré. Gracias, señor. Nos veremos después de pelarme. Gracias. 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 El nombre de su peluquero es George Harward. ¿Ah, sí? Mi tarjeta. ¿Su nombre, señor? Sargento... Bill Sargento. ¿Qué va a ser Bill? ¿Recorte? ¿Ondulación? ¿Marcar? ¿O algo diferente? No necesita más que aligerar. Necesita modificar el peinado. ¿Y cuánto se tarda en eso? No importa, el tiempo vuela. Pero dada la forma de su cabeza, su barbilla grande y fuerte, una simple modificación del cabello dejándolo con un aspecto más natural hará maravillas con usted. Sí, claro. ¿Y cuánto cuesta eso? 40 dólares la primera visita. La semana próxima. Solo recortar. Sí, señor. Perdóneme, Bill. Harward al habla. ¿Sí? Bien. Te anoto con eso. Córteme muy poquito. Si acabo de empezar, Bill. ¿Harvard? Bien. Anoto lo que ha dicho. Es usted muy popular. Para ciertas personas soy indispensable. Le corta el pelo a la mayoría de los halcones. Se lo arreglo. No se lo corto. Sí, a casi todos. ¿George Harvard? Sí. Ya está anotado. Perdóneme. ¿Sirve usted a Billy Benton? No. Creo que es el único que falta. Pero quizá algún día. Con tantos jugadores viniendo por aquí debe estar usted muy entrenado de rugby. Eh. De las posibilidades que tiene. Sí. Siempre se oyen cosas. Oiga. ¿Sabe dónde puede apostar unos dólares por los halcones? ¿No tiene usted amigos? Nunca apuesto con amigos. Es usted muy listo. Yo tampoco. ¿Qué hace usted? Porque... Eso es más que recortar. Modifico. No lo he podido resistir. Le gustará a usted. Dígale adiós al viejo Bill Sargento y hola a su nueva personalidad. No lo he podido Standas... You think a la gente que tiene que ir a su nueva personalidad. No lo he podido a su nueva, pero no lo he podido. No lo he podido a su nueva. No, no lo he podido. No lo he podido a su nueva. Vaya, ha quedado... Muy bien. Gracias, señor. Claro que no estoy obligado a ir así si no quiero. Ha dicho que si no me gustaba, podía peinarme como antes con un poco de agua, pero quiere que vaya así durante algún tiempo. ¿Sabe lo que quiero decir? Que es fundamental. Que se afirma la personalidad. ¿Qué ha averiguado usted? Ah, que los quesos no son sensacionales, sino todo lo contrario. ¿Y usted qué tal? Creo que no hay que seguir buscando, señor. Es un local de apuestas. Si mi peluquero que... Sí, eso es. Que se llama Josh Harbar. Tuviese que cortarle el pelo a todos los que le llaman por teléfono, estaría hundido en un mar de cabello. Anota las apuestas en su libro de clientes. Puede echarle un vistazo a ese libro. Tiene escrito el nombre de Harlan Royce. ¿Dónde nos sitúa eso? Lo ignoro, pero sé a dónde nos lleva. A ver a Harlan Royce. Adelante. Vaya, me alegro de que hayan venido. Siéntense. Estoy muy tranquilo por todo esto. ¿Quién puede haberlo hecho? Aún no lo sabemos, señor. ¿Cómo es que nadie vio el mensaje? Ah, ya sé. Todos se fijaban en su esposa. Terrible. ¿Tiene un cigarrillo? No, 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 no me lo dé. Siempre quiero fumar cuando estoy nervioso. El comisario de rugby me ha llamado ya cuatro veces y con las conferencias a mi cargo. Hasta mi agente de publicidad me atosiga. Lo que no entiendo es quién podía querer matar a Wisser. Creemos que Wisser era de los del saco. ¿Del saco? No, 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 no puedo creerlo. Necesito un cigarrillo. No, 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 no. Por lo que yo sé, era un buen chico al que le agradaba estar por aquí con Billy, los del equipo y hacer recados. ¿Conoce usted a un tal George Harbar? Claro que le conozco. Es mi peluquero. Precisamente tengo que ir allí esta tarde. Debería usted ir. Es estupendo. No le vendría mal cambiar de peinado. Acabo de hacerlo. ¿Ah? Sí, no está mal. Sí, sí, está usted magnífico. Gracias. Señor Royce, ¿qué sabe usted del sindicato de apuestas y de sus contactos con los halcones? No hay ninguno. Si los hubiera tendría que dar cuenta de ello a la comisión de deportes y a la policía. Acabo de pagar una suma exorbitante por Billy Benton. ¿Cree usted que arriesgaría mi dinero si no tuviera todo dentro de la ley? Un cigarrillo. Me dijo usted que no se lo diera. Cierto. Deme uno. Pues no fumo. Yo tampoco. ¿Le trajeron ya los cigarrillos? Me dijo usted que no los comprara. Dijera lo que dijera. Queda despedida. ¿Dónde estaba usted ayer cuando mataron a Whistler? Aquí mismo. Dijo usted que estaba, pero lo comprobamos y no estaba. No estaba en la oficina. Estaba con los técnicos. Teníamos problemas con el horario de los entrenamientos. Tiene que haber algún paquete por aquí, en algún sitio. ¿Tiene usted idea de quién pudo matar a Whistler? Yo no voy a señalar a nadie. Eso es cosa de ustedes. Mi misión consiste en dirigir todo esto y tratar de encontrar cigarrillos. Dígame. Me ha pedido ya los cigarrillos. Acaba usted de despedirme, señor Royce. ¿Qué les parece? No hay forma de encontrar una buena secretaria hoy en día. No hay forma de encontrar una buena secretaria. ¿A qué conclusión ha llegado, señor? A una sola. Trata de quitarse de fumar definitivamente. ¡Comisario! Comisario, si no soy el primero en saber quién mató a Whistler, puedo perder mi empleo. Pero sin grabar nada, ¿eh? Bien, sin grabar nada. Sargento, explíquele nuestra teoría. Nuestra teoría es que a Whistler le atacaron con el arma homicida una persona o personas desconocidas hasta llegar a su muerte. Creemos que el atacante es hombre despiadado, listo y hasta ahora desconocido e invisible. ¡Al suelo! ¡Ya estoy en él! Sandy, esa bala era para usted. Vamos al reino. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Una cosa, señora. El que haya disparado tiene que estar jadeante. ¿Acaba de entrar alguien? Sí. Todos hemos estado corriendo. ¿Alguno tiene licencia de uso de armas? ¿O tiene armas sin licencia? Lowell tiene una. Es un viejo revólver que se utiliza para dar la salida. Tráigalo. Sí. No está. Creo que ya tengo mi artículo. El reporter de los halcones ha atacado a tiros. El atacante es listo, despiadado e invisible. Eh, un momento. Yo se la di a alguien. ¿A quién fue? Billy, te la presté a ti, ¿recuerdas? ¿Para qué iba yo a querer un revólver? Buena pregunta. ¿Tiene respuesta? Sí, bien fácil. Jamás me lo prestó. ¿Qué está inventando, Lowell? Que vengan un par de hombres y vamos a registrar todo. Comisario, ¿podría disponer de otro hombre más? Deseo que se me proteja. Ya he pensado en ello. Oye, Mac, ¿sabes si Sandy sabe algo? No. Sí lo sabes. He hablado con él y sigo sin saberlo. Lo sabes, pero dices que no lo sabes porque no quieres que yo sepa lo que tú sabes. No lo sé. Y si lo supiera y tú también... No, no vas a volver a enredarme. ¿Por qué iban a querer matar a Sandy? Él no puede cambiar el resultado del partido, ¿verdad? No, no, no lo sé. ¿Cómo están las apuestas ahora? Diez a uno. ¿Diez a uno? Diez a uno a que estoy dormido antes de un minuto. ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien? Calambres en los pies. Puedo ayudarte, te estás poniendo rojo. Me alegro de acostarme temprano. ¿Qué hora es? Las nueve y veinte. ¿Cuánto hace que no nos acostábamos tan temprano? Nunca. Oh, tanto tiempo. ¡Ay, no! Si te pones así, no te digo lo que iba a proponerte ahora. No, no, ese ahí no no era por ti. Era otro ahí no diferente. Tengo que llamar a Janet. ¿Para qué? Los Staten dan una fiesta esta noche en honor del equipo. Yo les prometí que iríamos. ¿Qué les digo ahora? Diles la verdad. La verdad, claro. Nada más que la verdad. Seré sincera. Janet, hola. Siento mucho lo de esta noche. Max se ha torcido una pierna y hemos tenido que llevarle a una clínica. No nos será posible ir. Así que mira, discúlpame, lo siento. Sally, nada más que la verdad. No te ha dado un calambre. ¿Grave? No, no es tan grave. No mujer, eso tampoco. No es que esté en la cama exactamente. Verás, cómo te diría yo. Janet, está bien, ahora vamos, ¿eh? Ya lo he arreglado. Ya lo he arreglado. A ver, ¿cuánto quieres que coge? Pues, podrías... ¡Ay, Mac! ¿Diga? Sí, está aquí. Un momento. Para ti. ¿Diga? Comisario, ¿le he despertado? No, sargento. Lo siento. Quiero decir que hemos encontrado el revólver escondido en el cajón de Bill Whelan. Tiene las huellas dactilares de Billy Benton. Bien, venga a recogerme, estaré abajo. Es referente a Billy, ¿no? Sí. Déjame que lo arregle yo. Tú tienes muchas cosas que hacer. ¿Por qué no voy yo sola a casa de los Staten y tú te vas con el sargento Enray a seguir investigando? Ah, eres una buena esposa. B, yo te quiero mucho. C, ¿qué le vas a decir a Janet? Le diré la verdad. Y yo te creo. Bueno, algo parecido. No tienes que cojear, vas con Enray. Seguro que es este el apartamento. Sí, señor, lo estuve comprobando. Creí que vivía aquí Billy Benton. Efectivamente. Yo soy Big Whelan, el antiguo zaguero. No sabíamos que vivía usted aquí. No es eso. Tuve problemas con mi mujer y Billy me dijo que viniera. Nos gustaría verle. ¿Podemos pasar? No está aquí ahora. ¿No tienen ustedes prohibido salir? Tomándolo estrictamente, sí. ¿A dónde ha ido? No sé. Llamó por teléfono y salió. Preguntaremos en la centralita. Ah, sí. Big, encontramos en su armario el revólver que se utilizó contra Sandy. Yo no sé nada de ningún revólver en mi armario. Al salir del estadio no estaba allí. Jamás he disparado contra nadie. ¿En qué sitio de mi armario? En un zapato. Alguien lo pondría allí. Su firma estaba junto al mensaje en el balón de Rube. Nunca he visto ningún mensaje. Si iban a interrogarme, debían haberme advertido de mis derechos. O no diré nada más. No le he preguntado nada. Todavía. Señorita, habla el sargento Henrique de la policía. ¿Sería tan amable de decirme a dónde han llamado últimamente desde este teléfono? Gracias. Gracias, Big. Ya nos veremos. Su olfato ha sido excelente, Henry. Ya lo sé, señor. Esta vez lo reconozco. Ahí es donde trabaja George Harvard. Vaya, lo ha hecho muy bien. Hace mucho que no me placaban así. No me toques, usted es un policía. Si llego a saber quién es, no le arreglo el pelo. ¿Para lo que me ha hecho? Me gustaría dejarle hacer. Basta, basta. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién quiere hablar? Yo diré lo que usted quiera. ¿Por qué has venido? Es cosa mía. ¿Dinero? No me gusta nada lo que está pasando. Tampoco me gusta a mí. ¿Por qué has venido? Sé que anda diciendo por ahí que yo apuesto contra mi propio equipo. ¿Y es cierto? ¿No sería absurdo por mi parte reconocer que estaba de acuerdo con un tramposo? Me estás calumniando, lo vas a pagar caro. Es malo decir eso delante de testigos. Ya sabemos nosotros lo que eres, cálmate. Si creen que acepto apuestas ilegales, deténgame. Si no, déjame en paz. Ya sé lo que tenemos que hacer. Siéntate y calla. ¿Por qué ha sido la pelea? ¿Billy? No sé por qué he tenido que conocer a este mamarracho. Vamos, dime la verdad. Comisario, no ha sido realmente una pelea. ¿Por qué iba yo a complicarme con un tipo como ese? Para ganar dinero libre de impuestos, has apostado 75.000 dólares contra los alcoholes. Le he dicho que no es verdad. Si tienes miedo, anula esas apuestas. Pero no digas nada contra mí. Calma, calma, Billy. Él cree que voy a sabotear el partido. Y no es verdad. ¿Usted ha admitido una apuesta de 75.000 dólares? Yo no admito apuestas. Entonces, ¿por qué está tan seguro de que hizo esa apuesta alguien del equipo? ¿De dónde ha sacado esa información? Que lo empapelen. Acompáñame, Billy. Vamos. No me toque. Calle y vamos. No sé dónde las pone. He mirado en el botiquín, en el armario del cuarto de baño. Ya no me queda más. Hola. La fiesta ha sido terrible. Porque cuando llegué ya se había acabado todo. ¡Billy! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué tiene en el ojo? ¿Dónde guardas las tiritas? Sí, le voy a poner una. ¿Guarda usted las tiritas en el frigorífico? Son más eficaces cuando están frías. ¿Y mete el café en el botiquín? Arriba sí. Aquí abajo lo tengo en la lata de café. Así será más difícil encontrarlo. Parece que ha tenido una pelea. Sí, eso ha sido. Pues nadie lo diría. ¿Qué? ¿Va todo bien? ¿Por qué no me contestas? No del todo. Hay por ahí un hombre que dice que soy un granuja. Yo le hubiera dado un puñetazo. Ya lo hizo él. Esta foto es muy bonita. ¿Dónde se la hicieron? En nuestro viaje de novios. ¿A dónde fueron? A dormir. Voy a traerles el café aquí. ¿Tú crees que está en peligro? Tomo el café sin leche y sin dos terrones. Creo que a este le gustará. ¿Por qué estoy en peligro? Se encontraron tus huellas en el revólver de Lowball. ¿Cómo explicas eso? No puedo. No sé qué decir. Jamás había visto ese revólver. ¿Por qué iba a disparar contra Sandy? ¿Por qué? Le agradezco que no me haya detenido. Eso es precisamente lo que quiere alguien. Si te detengo, te sustituirán y no jugarás el domingo. Vaya. ¿Cómo se lo puedo agradecer? Diciéndome que tengo razón. Tiene usted razón. Lo que no entiendo es cómo pueden estar las huellas de Billy en un revólver que no ha visto nunca. Coña. ¿Y tú? Nadie ha contestado a mi pregunta. Voy a hacer yo una pregunta que quiero que contesten. ¿Dónde está el...? Oh, arriba, a la derecha. Todo resulta demasiado oscuro, Sally. Creo que tratan de eliminar a Billy. Wisser era amigo suyo, el revólver tenía sus huellas, Harvard dijo que había apostado contra su equipo. Me alegro de que creas en Billy. Hay algo en él que despierta los instintos paternales. Maternales. Paternales. Maternales también. ¿Para las mujeres es un símbolo de la especie? Bueno, quizá para otras mujeres, pero sinceramente lo que yo opino de Billy es... ¿Cómo se dice...? Símbolo de la especie. Desde luego, Billy es atractivo, fuerte, apuesto, pero no es mi tipo. Convendrá que me vaya ya. ¿Podría pedirme un taxi? Yo seré tu taxista. ¿Quieres venir? Me gustaría mucho. No quiero darles molestia. Ninguna molestia. Nos evitará seguirte hasta tu casa. Gracias por el transporte. Lamento las molestias. Cuando me ofrecí a traerte, no sabía que estaba sin batería. Esto me gusta. Es como, no sé, sentirse estrujado entre la gente, pero con buena gente. Gracias de nuevo. Adiós, Billy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres hablar? Uh-huh. Pues pregunta. ¿Qué tal la fiesta? No, muy bien. Cuando yo llegué ya se habían ido los más interesantes. ¿Quiénes son? Los solteros. Yo creí que los del equipo estaban casados. No, la mayoría están casados, pero hay unos cuantos solteros disponibles. Larry Sloan es soltero, Big Whelan es soltero, Billy Benton es soltero. No, no, Big Whelan está casado. No, es soltero. ¿Está casado? Es soltero. Te digo que está casado. Lo tiene que estar. Yo leo los programas, comprenderás que lo sé. Pero si él me dijo que... Volvamos a casa de Billy. ¡Suscríbete al canal! ¡Billy, tu mano de los pases! ¡Que esa es la buena! Y yo al bueno de tu marido. Vete a pedir ayuda. ¡Vamos! ¡Basta! ¡Córtenlo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De nada, señores. Lo hicimos con mucho gusto. ¿Te encuentras bien? Sí, perfectamente. Creo que... Vic debe encontrarse mal. Voy a ayudarle. ¿Y tú, estás bien? Sí, muy bien. Cuando me dejaron ustedes, vi que estaba dormido en la cama. Me dije, dormiré yo en el diván. De lo único que me di cuenta después es de que andaban sueltos todos los diablos por el dormitorio. Comisario. Perdone, Harvard ha depositado fianza. Lo esperaba. Que le vigilen. Naturalmente. A Vic Whelan trató de hablar con usted hace un rato. ¿Para qué sería? Yo me figuro que esos tipos pensaban atacar a Billy, pero atacaron a Whelan por equivocación, quizá para asegurar su apuesta de setenta y cinco mil dólares. Ah. ¿Podemos hablar con él, doctor? Lo siento, comisario. Whelan está grave. No pueden ustedes verle ahora. Habrá que esperar veinticuatro o cuarenta y ocho horas. Si se produce algún cambio, ¿querrá llamarme? Desde luego. Gracias. Billy. Ahora eres el único zaguero de los halcones. Sin ti no tienen nada que hacer. ¿Trata usted de averiguar si he sido sincero? Creo que de eso se trata. Hay que pensar en otra cosa. El que hizo esas apuestas quiere ganar. Y si tú actúas sinceramente, le estorbas. No se sabe quiénes eran esos gorilas. Siga intentándolo. ¿De cuántos hombres puede disponer esta tarde? Bueno, quiero el doble de ese número. Y con walkie-talkies a lo largo de todo el campo. Uno que actúe de linier, otro en los vestuarios, otro en el banco y más de cincuenta en las localidades. Bien. Nos encontraremos con Enright en el estadio. No me gusta verte tan preocupado. Oye, ¿crees que hará frío hoy? Más bien. ¿Cuánto frío? Por aquí. Ya te entiendo. Creo que no queda una sola localidad libre en este gran estadio cuando faltan cinco minutos para que dé comienzo el partido. La expectación es inusitada. Todos ustedes saben que no se ha hablado de otra cosa en la ciudad durante toda la semana. Esperemos que responda el encuentro y presenciemos una de esas exhibiciones de juego que satisfacen plenamente a la afición. Los equipos acaban de salir al estadio y... Coche 1, ¿hay algún McMillan aquí? Somos dos. ¿McMillan? Sí. Sí, gracias, sargento. Big Wellen ha vuelto en sí. Y quiere hablar contigo. Dice que es importante. Al hospital Bellevue. ¿Te molesta perderte el comienzo? Sí. ¿Tengo otra opción? No. Pues no me molesta. Gracias. Un lanzamiento largo de los grillers y una carrera limpia que lo sitúa en la línea de 15 metros, donde se produce la melee. Todos estamos pendientes de Billy Benton. Creemos que su reacción no se hará esperar. ¡Van! 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 Señoras y señores, es increíble. En la primera ofensiva del partido, Billy Benton ha fallado el pase. Un fallo inexplicable. Y luego ha lanzado el balón al aire como un principiante. Lo interceptó Bob Ridley, que corrió hasta el final para conseguir un toque a los 54 segundos del partido. Siete a cero a favor de los drillers. ¡Vamos, Billy! Hola, Vic. Hola. Fue Lowball quien puso el revólver en mi armario. ¿Por qué no dijo eso antes? Pensé que si Lowball quería matar a Sandy King, haya él. Sandy es malo. Mataría a su mejor amigo por conservar su empleo. Cuando complicaron a Billy, traté de hablar con usted. Y aquellos tipos me atacaron. ¿Por qué mintió en lo de estar casado? Me fui a casa de Bill porque estaba preocupado por los rumores. Quería ayudarle. No sé por qué aquellos la tenían tomada también conmigo. ¿Por qué cree que le buscaban a usted? Dijeron mi nombre. ¿Se durmió Billy alguna vez en los entrenamientos? Un día después del masaje de Lowball. Lo suponía. ¿Cómo va el partido? Tome, Vic. El doctor dijo que nada de nervios y por eso no estaba escuchando. ¿Entonces? No escucharé al doctor. Muy bien. Ya le diremos algo. Están a la altura de la línea de 45. Hemos estado actuando sobre bases falsas. Ellos querían eliminar al segundo zaguero antes del partido. Y a Billy durante el partido. Nuevo fallo de Billy. Tan absurdo como los anteriores. Todo su equipo parece desconcertado. Billy en poder del balón. Lo lanza a manos del contrario. ¿Ha escuchado usted la retransmisión? Sí, señor. Billy está haciendo el peor partido de su vida. Ha fallado dos veces y nos están dominando. ¿Lo ves, Ali? De ese prisa. ¿Por qué preguntaste si Billy se dormía, Mark? Porque así es como creo que pusieron sus huellas en el revólver. ¿Entonces es inocente? Puede que sí, puede que no. Está jugando tan mal que parece como si quisiera perder. Enright, quiero que detenga a Lowball por intento de asesinato de Sandy King. Sí, ya sé que va mal el partido. Después hablaremos. Benton lo está haciendo cada vez peor. Retrocede, no se decide a lanzar y es placado. Desde luego hoy no es el día de Billy Benton. Con un tanteo de 10 a 0, los halcones parecen irremisiblemente derrotados. Estadísticamente, en avances, carreras, acción, el partido parece en jugarlo solamente los drillers. Ha intentado 17 pases y solo ha logrado dos. Ha terminado el primer tiempo. Mark, no puede estar perdiendo a propósito, no puede ser. Ya sabe lo que pasa, nervios. Estaba nervioso, en tensión. Perder por 10 no es nada. Sé que podemos ganarlos en el segundo tiempo. Ahora estoy tranquilo, los ganaremos. Comisario, Lowball no está. ¿Alguien ha visto a Lowball? Entró al terminar el primer tiempo. ¿No, Timber? Comisario, quiero hablar con el equipo, ya está terminando el descanso. Es mejor que salgan al campo. Se me está agotando el tiempo. ¿Le molesta dejarnos? Está bien. Avise a todos los hombres. Creo en él. Creo que está jugando honradamente, que quiere ganar. De modo que quien haya preparado todo esto ya estará listo para eliminar a Billy. Llevamos casi dos minutos del segundo tiempo. Los drillers, como no, tienen ahora el balón. Está en poder de Manson, que corre ahora por el lado más débil. Está muy cerca de la línea de 50. No creo que lo haya conseguido. Enright, ¿me oye? Sí, señor, le oigo. ¿Cada uno en su puesto? Sí, señor. Está en mi diente. ¿Lanzará Wayman o dejará que lo haga Dobson? Parece que va a ser Dobson. Pongan del túnel fuera, donde yo pueda verlo. Y no creo que haya conseguido nada. El balón va a ser para los altos. Que Henderson se acerque más al campo. Billy, cuídate mucho. No tengo más remedio. Ya me voy. Buena suerte. Pobrecillos. ¿No tenéis agua? Estáis secos. Esperad un momento. ¡Vamos! Para que le deis buena suerte. El partido ha cobrado nueva emoción, ya que podemos decir que el Billy Benton que ha salido ahora parece un hombre totalmente distinto del Billy de la primera parte. Se ha repuesto de sus fallos y durante los últimos ocho minutos juega de forma maravillosa. ¡Habrantes! ¡Apúntate! ¡Adelante! 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 ¿Por qué te dejas flacar? ¡Billy! ¡Billy! Un momento, un momento. Alguien ha saltado al campo, pero no distingo quién es. Señores y caballeros, parece una locura, pero una mujer joven acaba de entrar en el terreno de juego. Esto es absurdo. ¡Billy! ¡Billy, deja de jugar! ¡Tiene que verte un médico enseguida! ¡Billy, deja de jugar! ¡Que te vea un médico, por favor! No sabemos exactamente lo que ha pasado, pero la realidad es que hay una mujer en el campo. Parece que Billy Benton ha resultado herido o enfermo mientras jugaba. Ahora mismo se lo lleva. Es una tragedia para los halcones. Yo vi a Billy beber de aquella botella. Luego le di agua a los pájaros, a las mascotas, porque no tenían en los bebederos y parecían sedientos. Y cuando volví a mirar, vi que habían muerto. Y entonces... Enright, han envenenado a Billy. Vaya por la botella y que la analicen en el laboratorio inmediatamente. Usted dé una muestra a los de la ambulancia. ¡Deprisa! Quiero interrogar a todo el equipo, nombres y direcciones. Y cuando digo a todos, me refiero a todos. Sully, ya ves que hacemos lo que podemos. También lo he hecho yo. Pronto estaré bien. Y así es como termina el partido perdiendo los halcones por 24 a 17. El bravo de Billy Benton está en el hospital. Y este reportero les dará noticias de su estado a medida que lleguen. Les habló Sandy King, que acaba de retransmitir para ustedes este dramático encuentro desde el estadio Red Bull Field. ¿Cómo está, doctor? ¿Es usted una admiradora? Sí. Creo que se pondrá bien. Hace una hora vi ahí 60.000 personas gritando, aclamando a sus ídolos, pasándolo bien. No les importa en absoluto quién viva o quién muera. Nadie sabe lo que ha pasado, Sally. De saberlo a muchos les importaría. Quizá tengas razón. Es que es tan buen chico. ¿McMillan? Sí, sí. En la peluquería. Han encontrado muerto a Harvard. Comisario, le han disparado de frente, muy cerca. Eso es todo lo que sabemos. ¿Oyó alguien el disparo? ¿Hay alguna pista? No, señor, pero hemos encontrado esto. ¿Por qué lo manosea? Ya lo hemos comprobado. No hay ninguna huella. Es una apuesta. Por 75.000 dólares. Quienquiera que fuese, cobró su apuesta y luego mató a Harvard para que no pudiera identificarle. Bien, compruebe las andanzas de todos nuestros sospechosos en el momento de esta muerte. Sí, señor. ¿Te hago algo especial de comer? No, no tengo hambre. ¿Quieres un emparedado de jamón y queso con ensalada y huevo picado? El emparedado. Emparedado. ¿Pan moreno? Pal moreno. Marchando. No puedo hacerlo. No te preocupes, lo hago yo. No, no es eso. Como no sabemos quién hizo la apuesta, no podemos empezar por ahí. Ni sabemos quién mató a Whisher, ni a Harvard, ni podemos empezar por ahí. Empecemos por aquí. No hay pan moreno. ¿No hay pan moreno? No hay pan moreno. ¿Pan corriente? Pan corriente. Y tampoco sabemos por qué Lowball trató de matar a Sandy, salvo que esté loco y quiera matar a todo el mundo. Yo no lo creo. Yo tampoco lo creo. ¿Harland Royce, quizá? ¿Timber? ¿Pudiera ser Sandy? ¿Ray? Quizá. ¿Big Whelan? No, imposible. Si estaba en el hospital, todo es absurdo. Empecemos por el principio. Buena idea. Lowball encuentra el cadáver de Whisher. De ser él, ¿no hubiera tratado de ocultarlo? Puede que las cosas no sean como parecen ser, aunque a veces parezca que lo son. ¡Billy! Tranquila. Estoy tranquila. Sí, has echado los huevos al fregadero y las cáscaras al cacharro. ¿Y no es lo que hace todo el mundo? Todo el mundo lo sé. Tu madre sí. ¿Diga? Sí. Ah, sí. Bien, gracias. Muchas gracias. Billy quedará bien. Y tú ya puedes respirar hondo. Qué bien sonríes. Un momento. El día que mataron a Whisher, oí desde el coche la entrevista que le hicieron a Lowball. Vamos a oír esa cinta. ¿Qué cinta? Y después de eso, anduve por ahí y... Y... Gracias, es la que yo quería. Bien. He de vigilar la puerta. Cuando quiera marcharse, allí me encontrará. Hasta luego. Vamos a oírlo otra vez. Después de ascenderme a sargento, yo entrenaba a los reclutas. Ordenanzas militares, táctica, tiro... Yo era el mejor tirador de mi unidad, con rifle o con pistola. Y después de eso, pues, anduve por ahí y... ¿Qué opinas? Ese individuo es un gran tirador. Pero falló al disparar contra Sandy. Eso es. Y un buen tirador solo falla cuando quiere fallar. ¿Para qué iba a disparar si tenía que fallar? Para que pensaran que disparó otro. Billy, por ejemplo. ¿Para que le detuvieran? Y así no jugaría, ¿verdad? ¿Y por qué contrataron a los que pegaron a Vic? Lo hizo el mismo que preparó todo el plan. Mató a Whisher porque Whisher debió averiguar quién era después de haber hecho la apuesta. Con la policía es urgente. Soy el comisario McMillan. Deme al sargento Lennreit. Gracias. ¿Enright? Me alegro de haberle localizado. No estoy en el estadio. Detenga inmediatamente a Sandy King. Vamos a casa y te hago algo de comer. ¿Qué tienes? De todo menos pan moreno. ¿No? ¡No! Corra, Sandy, corre! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se encuentra bien? Sí. Siento haber tardado, señor, aunque le advierto que he venido volando. Será mejor que la próxima vez me deje ir a mí detrás de los malos y que usted se quede con los buenos. Sí, no habrá más remedio que hacerlo así. Te encuentras bien. Muy bien, ¿y tú? Comisario, uno de nuestros hombres encontró a Lowell borracho en la estación de ferrocarril. Dijo que falló a propósito cuando disparó. ¿Ah, sí? ¿Ya se lo había figurado usted? No, fue Sally. ¿Puede explicarme por qué Sandy actuó de esa forma? ¡Claro! Pero Max se lo explicará mejor. Sandy estaba desesperado temiendo perder su empleo. Hizo una apuesta de 75.000 dólares con un corredor. Si perdía, no hubiese podido pagar. Eso es lo que averiguó Whiser y por eso murió Whiser. Vámonos a casa. Vámonos a casa. ¿Y eso es todo lo que hizo el reportero? Sí, es todo. Como nuevo, sencillamente. Yo también estoy nueva. Pues yo no me encuentro nada mal. Creo que estaré en perfectas condiciones para el próximo partido. Antes de terminar, Billy. ¿Qué posibilidades tienen los halcones en la próxima temporada? Ganemos o perdamos. Con lo que he pasado ahora, siempre seguiré adelante. Le debo mi vida a dos personas estupendas. ¿Te refieres al comisario y a la señora Macmillan? Exactamente. Y ellos saben cuánto significan para mí. Buenas noches, Sally. Buenas noches, Mac. Buenas noches, Billy. Buenas noches, Billy. Buenas noches, Sally. Buenas noches, Mac. Gracias por ver el video.